En el marco de la vigésima cuarta sesión ordinaria de Cabildo, esta mañana fue aprobado el reglamento interno del Consejo Consultivo de Turismo Municipal, así como la suscripción de convenios específicos e instrumentos jurídicos con la Secretaría de Economía del Gobierno Federal y se destinarán más de 300 mil pesos en los convenios de colaboración y apoyo financiero para la ampliación de programas de escuelas de calidad. Con la totalidad de la asistencia del Cabildo, en el renglón de los convenios con la Secretaría de Economía Federal, se aclaró sobre el apoyo que se bajará en la Dirección de Desarrollo Social y dirigido a los medianos y pequeños empresarios, así como a los productores rurales, lo que incluirá un diagnóstico comercial sobre el mercado de Ana Laura Riojas de la Colonia Colosio y determinará cuál sería el concepto empresarial en este rubro. Sobre el fideicomiso en cuanto a escuelas de calidad, se informó que serán beneficiadas 11 escuelas y 4.036 alumnos de este ciclo escolar 2011-2012. En este punto, el síndico municipal Rafael Cantún Ávila informó sobre el cabildo infantil que ayer quedó conformado con el alumno Gordón Alberto Cucanul de la Escuela Ramón López Velarde como presidente municipal. Como síndico, por sus conocimientos académicos, fue designada Julissa Guadalupe Acosta y como secretaria general Daira Hernández Peñot. Y los regidores serán, primero, Leonardo Calderón, segundo, Jesús Canchelugo, tercero, Sabia Lozano, cuarto, Araceli Miranda Mejía, quinto, Viviana Romero, sexto, Roberto Muñoz, séptimo, Frida Gallegos Alvarado, octavo, Yosandi Jiménez Sosa y como noveno regidor, José Brian Mateos Meléndez. Y ahora, determinarán el día en que tomarán protesta, entre otros muchos conceptos más de beneficio a la comunidad.